En conclusión de este tema con la participación del diputado Hamlet García Almaguer del Grupo Parlamentario Morena, hasta por cuatro minutos. Gracias, presidenta. Quisiera solicitarle atentamente, después de una breve introducción, le pediría, si tiene bien en términos del artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, autorizar unas mociones de ilustración en relación a diversos artículos de la Constitución de 1824 y la de 1857, que están aquí a disposición, presidenta. Con la autorización de la presidencia. Bueno, los datos son concretos, los datos son duros, los datos no mienten, decía un legislador de la oposición. Y aquí están, los hemos preparado. Y agradezco a mi compañera Julieta Ramírez, diputada federal también del Grupo Parlamentario de Morena. Los estados de Chihuahua, gobernado por el PAN, Guanajuato, desgobernado por el PAN, Jalisco, desgobernado por Movimiento Ciudadano y el Estado de México, a punto de finalizar más de 90 años de desgobierno del PRI, son quienes concentran la mayor parte de los homicidios cometidos en nuestra República, 451 en el Estado de Chihuahua, 675 en el Estado de Guanajuato, además con factores, porque no solamente es el número, sino la relación en cuanto a la población, de 12.05 al millar y de 10.95 al millar. Una catástrofe que está focalizada y está detectada. Ahora, ¿cuándo va a cambiar esto?, cuando transformemos esas entidades, cuando Morena gobierne en Chihuahua, cuando Morena gobierne en Guanajuato en 2024, cuando gobernemos el Estado de Jalisco en 2024 y cuando gobernemos el Estado de México a partir de este año. Muchas gracias. Ahora, diputada presidenta, senadora, perdón, presidenta, solicitarle las mociones de ilustración, por favor, los artículos 124, 125, 126, 127 y 132 de la Constitución de mil 824 y los artículos 91, 92 y 93 de la Constitución de mil 857. Permítame, solicito a la secretaría de lectura al articulado anteriormente mencionado. De la Constitución de mil 824, artículo 124. La Corte Suprema de Justicia se compondrá de 11 ministros distribuidos en tres salas y de un fiscal, pudiendo el Congreso General aumentar o disminuir su número si lo juzgara conveniente. Artículo 125. Para ser electo individuo de la Corte Suprema de Justicia se necesita estar instruido en la ciencia del derecho a juicio de las legislaturas de los estados, tener la edad de 35 años cumplidos, ser ciudadano natural de la República o nacido en cualquier parte de la América que antes de mil 810 dependía de la España y que se ha separado de ella con tal que tenga la vecindad de cinco años cumplidos en el territorio de la República. 126. Los individuos que compongan la Corte Suprema de Justicia serán perpetuos en este destino y sólo podrán ser removidos en arreglo a las leyes. 127. La elección de los individuos de la Corte Suprema de Justicia se hará en un mismo día por las legislaturas de los estados a mayoría absoluta de votos. 132, por favor. 132. El individuo o individuos que reuniese más de la mitad de los votos computados por el número total de las legislaturas y no por el de sus miembros respectivos se tendrán desde luego por nombrados, sin más que declararlo así, la Cámara de Diputados. Gracias, presidenta. Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete. Artículo 90. 91, perdón, por favor. 91, 92, 93. Sí, gracias. La Suprema Corte de Justicia se compondrá de 15 ministros y funcionará en tribunal pleno o en salas de la manera que establezca la ley. Artículo 92. Cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo seis años y su elección será indirecta en primer grado en los términos que disponga la ley electoral. Artículo 93. Para ser electo individuo de la Suprema Corte de Justicia se necesita estar instruido en la ciencia del derecho, a juicio de los electores ser mayor de 35 años y ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos. Cumplía su instrucción, senadora presidenta. Adelante, diputado. Continúe con su disertación. Gracias, presidenta. No hay cláusulas pétreas en la Constitución y hoy muchos se rasgan las vestiduras porque desde Morena, desde la fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados coordinada por nuestro compañero Ignacio Mier, se presenta la posibilidad de plantear una consulta al pueblo de México en términos del artículo 35, fracción octava, inciso B de la Constitución, para que la ciudadanía participe en el diseño del modelo para designación de las y los ministros de la Corte. Presidenta, creo que están pidiendo la palabra. Permítame un momento, orador. ¿Con qué objeto, senadora Eunice? Para ver si a través de su conducto el orador me permite una pregunta. Permítame, diputado, ¿acepta usted una pregunta de la senadora Eunice Romo? Con mucho gusto, presidenta. Muchísimas gracias. Un minuto para hacer su pregunta, senadora. Sí, con gusto. Diputado Hamlet, el día de hoy el tema que la oposición pone a discusión es el tema de seguridad y pareciera que ahorita empezamos en su disertación a escuchar sobre un plan C y seguramente van a empezar a gritar al tema, pero sí hay tema. Resulta que la Corte admitió un amparo para que la reforma a la Guardia Nacional se echara para atrás y entonces entiendo que la Suprema Corte no está consultándole al pueblo, porque el pueblo lo que necesita y lo que demanda a los legisladores, al presidente y a la Suprema Corte de Justicia es seguridad. Y entonces, si la Corte estuviera cerca del pueblo, sabría que lo que demanda lo están echando para atrás. Hoy el presidente habla de reformar al Poder Judicial para limpiar, moralizar y purificar. Y esto lo tiene claro el presidente. ¿Cree usted que el Poder Judicial considera que el pueblo tiene capacidad, madurez y confianza para poder ponerlo en una consulta popular? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias. Tiene dos minutos para contestar, diputado Hamlet. Gracias, presidenta. Existen muchos puntos de contacto entre ambas situaciones. Uno es el que usted bien comenta, senadora. Además, si la crisis de inseguridad en el país está demostrada con estas cifras particulares en el estado de Jalisco, mi estado, en el estado de Guanajuato, en el estado de Chihuahua, en el estado de México, aunque eso está por terminar. Pues resulta evidente que este problema se resuelve por una parte atendiendo las causas, que es lo que hace el presidente de la República, con los derechos sociales, con los programas que atienden a las juventudes de nuestro país, que les permiten tener oportunidad de desarrollarse tanto en el empleo como en sus estudios. Pero también las consecuencias se pueden impactar a través de la procuración y la administración de justicia. Aquí está, por ejemplo, el diputado Llaven, quien fue fiscal general del estado de Chiapas. Entonces, la crisis de inseguridad también se resuelve a través de estos órganos, quienes procuran justicia y quienes administran justicia. Y el planteamiento que hace el presidente de la República el día de hoy por la mañana tiene precisamente ese sentido, el de buscar transformar el sistema de impartición de justicia de nuestro país. Las mociones de ilustración que amablemente autorizó la presidencia tenían por objeto demostrar cuál ha sido el desarrollo histórico de la Suprema Corte. Y aquí podemos advertir cuestiones evidentes. En un inicio, en 1824, eran 11 ministros integrados en tres salas y su cargo era vitalicio, no había forma de removerlos. El constituyente determinó que ese modelo ya no era adecuado. Por cierto, a esos integrantes de la Suprema Corte no los elegían los ciudadanos, sino las legislaturas de los estados en una sesión que se celebraba el mismo día en toda la República. No podían saber los congresos qué estaba votando otra entidad. En 1857 se amplía la Suprema Corte de 11 a 15 ministros, pero se restringe el tiempo de su mandato. En 1824 era vitalicio, en 1857… Diputado, ya terminó usted de contestar para que… Sí, sigo con mi tiempo, presidente. Ok, entonces continúe con su disertación. Muchas gracias. Pasó entonces de un mecanismo de designación vitalicia a un periodo de sólo seis años, en una elección indirecta en la que participaba el pueblo de México. ¿Cómo se organizaban? La ley secundaria es muy clara. El país se dividía en distritos de 40 mil habitantes y los municipios se dividían en secciones integradas por 500 electores. En una fecha determinada los ciudadanos se reunían en todo el país para votar en todas las secciones y designar a un elector que los representaría ante la cabecera distrital. En esa cabecera distrital se reunían en otra fecha los electores en representación… Permítame, diputado. ¿Con qué objeto, diputada? Solicitarle por su conducto si el compañero legislador me acepta una pregunta. ¿Acepta el orador una pregunta? Con mucho gusto. Tiene un minuto, diputada, para hacer su pregunta. Muchas gracias. Diputado Hamlet, ¿considera usted que en atención al artículo 35 de la Constitución, que es de trascendencia nacional, la consulta sobre si se deben elegir o no a los ministros de la Suprema Corte? Gracias. Tiene dos minutos para contestar, diputado. Gracias, presidenta. Tan es de trascendencia el método de designación de ministros de la Corte que la propia historia constitucional de nuestro país lo demuestra. Se reunían entonces los electores en las secciones de todo el país, cada sección incluía 500 electores y ellos designaban a un representante que iba a la cabecera distrital y emitía un voto en representación de todo ese grupo. En zonas urbanas diríamos que es una colonia y en zonas rurales diríamos que es un pueblo a quien representaban. Y ahí en una fecha votaban primero por el presidente de la República y después por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es falso entonces que en nuestra historia constitucional no exista un ejercicio de relevancia y trascendencia nacional en el que participara todo el pueblo de México, en todos los estados del país a través de los distritos y en todos los municipios del país a través de las secciones. El artículo 22 de la ley reglamentaria de esta Constitución de 1857 en el apartado de designación de los ministros de la Suprema Corte y el 43 son los que señalan este procedimiento. Ha fluctuado entonces el sistema por el que elegimos a los ministros de la Corte. Hoy son, otra vez, como en 1824, 11 ministros, pero en lugar de tres salas existen sólo dos. Y hoy no son vitalicios, como en 1824, ni duran seis años, como en 1857, sino que son designados por periodos de 15 años. Hoy el método ya no implica la participación del voto popular, como en 1857, sino solamente la presentación de una terna por el presidente de la República ante el Senado, que debe ser votada, como ustedes saben, por dos terceras partes. En ese sentido, la propuesta del grupo parlamentario de Morena, que ha secundado el presidente de la República hoy en la mañana, significa someter a un debate nacional la fórmula de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que recuperemos esa brillante época de la Constitución Liberal de 1857. Ha concluido su tiempo de respuesta, perdón, para que continúe con la disertación y acuute su tiempo. Casi termino, presidente. Que recuperemos esa brillante legislación de 1857 y de nueva cuenta le demos voz al pueblo de México en la determinación de la designación de sus ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La petición de consulta colma con los requisitos del artículo 21 de la ley de consulta. Será firmada por legisladoras y legisladores del grupo parlamentario de Morena, está demostrada la trascendencia nacional y no es una materia electoral. Muchas gracias, diputada senadora presidenta. Gracias, diputado.